Durante la firma del convenio para impulsar el programa de fomento a iniciativas ciudadanas en materia de educación y promoción de los derechos humanos, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Álvarez y Casa Longoria, externó su beneplácito por la consolidación de esta iniciativa que permite construir un mecanismo de sinergias estratégicas con la sociedad civil. Se consolidó una ley de fomento y esa ley de fomento que se desarrolló durante el sexenio anterior tuvo la pertinencia, tuvo el sentido, tuvo la capacidad de ubicar a las organizaciones de la sociedad civil también como entidades de interés público. Eso quiere decir que son sujetas de financiamiento, pero ¿el financiamiento para qué? Y entonces la maestra Madero lo decía con mucha claridad. Vamos trabajando con proyectos innovadores, exitosos, que atiendan esencialmente los derechos humanos de aquellos que más lo necesitan. Estos proyectos han tenido que ver con niños de la calle o niños en situación de calle, como ustedes vieron. Ha tenido que ver con jóvenes en situación de problemática o de violencia. Han tenido que ver con mujeres de bajos recursos. Han tenido que ver con reclusas en algunos reclusorios de la Ciudad de México. Inclusive han tenido que ver con el ejercicio lúdico de los derechos humanos. El Ombudsman Capitalino destacó el sentido de coinversión de este programa en el que participan conjuntamente el Instituto Nacional de Desarrollo Social, INDESOL, y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. En los últimos años, este será el sexto año en que echamos a andar esta iniciativa con los convenios que comentaba la maestra Madero. Las organizaciones públicas, las instituciones públicas, el INDESOL y la CDHDF, han puesto casi 10 millones de pesos. Y las organizaciones civiles han puesto casi 5 millones de pesos. En este concepto de coinversión, que ese es el sentido, las organizaciones de la sociedad civil también ponen de su parte, por eso la noción de coinversión, es muy importante resaltarlo, tiene una lógica de corresponsabilidad atrás. No solo se trata de esa vía lógica de papá gobierno, no. Es una lógica de corresponsabilidad donde la sociedad civil pone recursos, no solo capacidad de propuesta, la comisión en menor medida y aportes significativos del INDESOL. En estos últimos años y con los recursos que se van a destinar este año, estamos ya hablando de casi 15 millones de pesos. Es una experiencia inédita. Agregó que los recursos que se destinan a los diversos proyectos se aplican de manera clara y al margen de discrecionalismos que generan tanta corrupción. Hace 15 años, las organizaciones de la sociedad civil tenían que salir al extranjero a buscar la cooperación internacional. Hoy eso ha cambiado. Hoy hay reglas, hay criterios institucionales que combaten la discrecionalidad de otros tiempos. En otros tiempos había recursos, pero se utilizaba para romper o para corromper a las organizaciones. Se sentaban a la mesa y con la discrecionalidad del funcionario se les daba para inhibir o para corromper. Este procedimiento es a través de una convocatoria pública. Se instala un jurado integrado por cinco personas. De esas cinco personas, solo uno es de la Secretaría de Desarrollo Social y uno de la Comisión. Los otros tres son especialistas de la sociedad civil, de manera que se rompe la discrecionalidad y se establecen nuevas reglas de normalidad democrática, sobre todo en la transparencia del uso de los recursos. Por su parte, Lidia Madero García, titular del Instituto Nacional de Desarrollo Social INDESOL, señaló que la firma de este convenio es un claro ejemplo de lo que se puede hacer si se conjuntan los esfuerzos de instituciones y sociedad civil. Hoy, por quinta ocasión, se refrenda el compromiso y se firma el convenio entre la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y el INDESOL, con el objeto de generar proyectos elaborados por la sociedad civil para la defensa de los derechos humanos. Aquí hay varios temas importantes. Uno es la colaboración entre poderes, entre instituciones, entre gobiernos. Y el otro es la promoción del trabajo de la sociedad civil, que para mí es lo más importante. La sociedad civil tiene toda la capacidad de generar su propio bienestar, de defender sus propios derechos, siempre y cuando tenga los elementos necesarios para establecerlo. Señaló que esta convocatoria, la cual se ha realizado durante cinco años consecutivos, ha generado grandes proyectos. Y ha generado 61 proyectos. Necesitamos a esa sociedad trabajando, participando en el desarrollo de su propia comunidad. Y este convenio que estamos haciendo ahorita con la Comisión de Derechos Humanos, es precisamente motivado para que la propia sociedad trabaje en la defensa de los derechos humanos. Finalmente, concluyó que es importante que se multipliquen acciones para defender los derechos propios y de la comunidad. Gracias. 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 Gracias.